Si hay una de las cosas que nos siguen impactando en los últimos, por lo menos en los últimos siglos, son los asesinatos, los hechos criminales. Cuando una persona le quita a propósito la vida a otra. Eso siempre ha dado pie para conversaciones sobre mesa y cultura popular. La pregunta es, después de 100 años, desde leyendo novelas, viendo películas, series, ¿por qué las vemos? ¿Nos identificamos o no? Nietzsche decía que cuando uno mira el abismo nunca hay que olvidar que él te está mirando a ti. Todos tenemos quizás un lado oscuro. Bueno, de eso trata el libro que está en mis manos, Archivo Criminal de Andrea Hartung, el cual ve casos reales y básicamente pone el debate. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo aquí muy bien. Es interesante el primer debate, quizás no es lo básico, no es la médula de este libro, pero es preguntarnos por qué veo esto, por qué es popular esto. Y quizás hay algo que uno ve dentro de estas historias, este lado oscuro, que tanto se juzga, que en el fondo nos representa, ¿o no? Sabes que hay muchas personas que piensan que este género es nuevo y que nos gusta hace poco tiempo, desde que están los documentales en Netflix o qué sé yo. Y lo cierto es que el género del true crime, de la crónica roja o de los crímenes reales, está en la sociedad hace cientos de años. O sea, desde que Jack el Destripador asesinaba gente. En Chile, en la historia más reciente, tenemos a Media Culpa, que de los programas más vistos en Chile, que siempre arrasa en rating, medios como La Cuarta, Las Últimas Noticias, antes estaban enfocados en este tipo de noticias. Entonces, la verdad es que no me llama tanto la atención. Yo creo que lo que está pasando ahora es que hay una reformulación del género a propósito de los nuevos canales, como YouTube, como los podcasts, como los canales de streaming. Es bueno lo que dice porque el debate quizás hace replantear en los 90, La Cuarta, porque era el diario más vendido. La gente leía las historias porque le importaban como por noticia o por morbo. Porque hoy día hay series como la de Netflix, de Jennifer Drammett, que en el fondo alzan figuras con historias reales. Pero la gente, ¿por qué las ve? ¿Se quiere informar, quiere aprender? ¿O le entretiene? Esa es la palabra. ¿Entretiene ver, finalmente, historias que son muy, muy horrorosas para otras personas? Yo creo que hay una mezcla. Yo creo que hay una mezcla de cosas. Yo creo que, por un lado, el morbo está, obviamente. Nos interesa saber detalles escabrosos de cosas horribles. Es como, yo en mi libro digo que esto es un poco como los chismes. Te gustan, te entretienen cuando no se tratan sobre ti. Entonces, nos interesa saber un poco los detalles de estos crímenes. Pero también, yo creo que nos ayuda a conocer un poco más sobre la mente humana. Y nos ayuda a darnos cuenta que estos asesinos, que estas personas, no son monstruos, no son chacales, no son seres ajenos a nosotros, sino que son personas que están inmersas en nuestra misma sociedad. Y yo creo que eso es lo que hace que esto sea tan interesante. No estamos hablando de personas que viven en otro planeta. Estamos hablando de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de curso, de nuestros familiares. Entonces, yo creo que eso es, en parte, lo que nos interesa esto. Y también está la parte de la empatía. Bueno, el principal público del género de True Crime somos mujeres. Y yo creo que eso está muy relacionado con la empatía con las víctimas. Y también con la empatía con el criminal. Nos interesa saber por qué esta persona se convirtió en esto. Qué fue lo que le llevó a esto. Pero ahí tocaste un punto muy interesante. La gente consume esto. ¿Se entretiene por qué? Para entretenerse o para reflexionar. Porque el punto ahí, no sé, la película, la tercera más vista en Chile, Chacal de Nahualtoro. Te muestra la historia de un asesinato en los años 60, 50. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos juzgando, finalmente, al asesino? ¿Por qué esta reflexión nos lleva a tener como ver nuestro entorno diferente? Porque una persona que asesina a otra tiene su motivación o que socialmente no está bien eso. Pero deberíamos tener una razón más de entender eso. Pero, finalmente, son siempre las mismas historias. Los crímenes pasionales, alguien que generalmente no encaja en la sociedad. De hecho, tú decías lo de los libros. Sherlock Holmes, 150 años. Por eso te decía, ¿qué sacamos finalmente? ¿Se reflexiona o se entretiene? Qué bueno que hablas del Chacal de Nahualtoro. Yo creo que acá está súper claro que hay una mezcla entre entretención y también entre algo un poco más profundo. El caso del Chacal de Nahualtoro específicamente no solamente habla de un asesino a sangre fría que mata a una familia completa de una forma horrorosa y después se va a una ramada. Sino que se trata de una persona que vivía básicamente como un animalito en el campo. Una persona que después de que es condenado, condenado a muerte, se educa en la cárcel. Es un caso que hizo que la sociedad chilena pensara en la pena de muerte, pensara en la educación, pensara en por qué estas personas llegan a cometer estos crímenes. Entonces sí, obvio, por un lado hay entretenimiento. O sea, yo tengo un podcast de True Crime que también se llama Archivo Criminal y que le va súper bien. Yo hago lives todos los domingos. Se conectan 200 personas y hago TikToks sobre casos de True Crime con 100.000 visualizaciones. Entonces, obvio, sí, hay entretenimiento, pero yo creo que es a través de... Yo creo que el entretenimiento es un poco el caballo de Troya a través del cual podemos llegar a pantallas o a hogares, ¿cierto? A través de la lectura, a través del podcast, qué sé yo, y tocar otros temas. Tocar temas sociales, tocar temas educacionales, tocar temas psicológicos. Es complicado el tema, o sea, me refiero que es complejo es la palabra, porque en el fondo yo encuentro que una de las grandes razones porque esto llama mucho la atención es porque son situaciones que, aunque no lo aceptemos, podríamos estar dentro de ellas. Y en el fondo es como que el punto acá de debate es lo hacemos con esa reflexión, es como para aprender o finalmente termina siendo una historia más como si fuera ficción. Eso es como complejo, esa es la palabra. Yo creo que estas historias dan mucho más miedo que cualquier ficción. Y dan mucho más miedo que cualquier ficción porque efectivamente son cosas que te podrían pasar. Son cosas que han pasado en tu mundo real. Yo no creo que consumamos true crime pendientes de que esto nos pueda pasar a nosotros, porque hay que tener mucha conciencia de que son casos muy aislados y como son rarezas, son noticias. O sea, no son cosas que pasen constantemente. Bueno, hemos visto varios últimamente, pero por lo general los descuartizamientos no son tan comunes. Que un niño mate no es tan común. Pero yo creo que, me cuesta explicarlo, me cuesta explicar el interés, pero yo creo que es una, yo creo que hay una mezcla de muchos factores. Hay una mezcla de esta es mi sociedad y cuáles son las culpas quizás de la sociedad que genera a estas personas. También está la pregunta de siempre, la pregunta del origen. ¿Un psicópata nace o se hace? O también son casos que nos sirven como marco teórico para después evaluar y hablar sobre nuevos casos. Cuando pasó lo de la secta de Coyiguay, no estábamos muy al tanto de cómo funcionaban los cultos y cómo funcionaban las sectas. Y luego este año, cuando sale el caso de la agrupación Arcoiris, como que sumamos uno más uno y es como, oye, pero esto es un culto, ¿cachai? Porque existen documentales que hablan sobre eso, porque existen libros que hablan sobre eso. Es más fácil identificarlo, es más fácil identificar cuando una persona puede tener rasgos psicopáticos, cuando quizás alguien te está metiendo en algo de lo que de repente es mejor huir. Yo creo que todas estas cosas no dan un gran marco teórico, porque no somos ficción. Al final igual estamos aprendiendo. Bueno, la última, Andrea, te quería preguntar, acá hay muchos casos reales, hay casos chilenos. ¿Cuál es tu análisis final cuando ves esto, Hans Pozo, cómo es la sociedad y finalmente la policía se preocupó de estos casos? Porque muchas veces hay mucho prejuicio, ¿no? Este es pobre, fue pasional, nunca es así. ¿Cuál es tu breve análisis después de hacer este libro? Yo nunca jamás hablaría de un crimen pasional, porque creo que cuando hablamos de crimen pasional le quitamos la responsabilidad al criminal y decimos que fue como algo inevitable por sus pasiones. Pero un análisis que yo hago en este libro en relación a las policías y también en relación a los medios es que el género del true crime o de los crímenes reales o crónica roja o como quieras decirlo en Chile ha sido históricamente muy clasista. Casos como el de Hans Pozo, como el de Navila Riffo, como el de las niñas de alto auspicio, se han tratado de forma muy distinta a cómo se trató, por ejemplo, el caso del psicopata de la dehesa o cómo se tratan casos que involucran a personas que no son tan desprotegidas, ¿cierto? Yo creo que hemos ido aprendiendo, yo creo que de alto auspicio se aprendió mucho, yo creo que también de Hans Pozo se aprendió mucho y de Navila Riffo se aprendió mucho, tanto desde el punto de vista de las policías para resguardar la dignidad de las personas, pero también desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque sí, esto es entretenido, uno trata de contarlo de forma no lúdica, pero trata de contarlo de tal forma que llame la atención y que te quieran escuchar. Pero tú nunca puedes olvidar que estás hablando de personas reales a las que les pasó algo horrible, que tienen familia, que quizás te estén escuchando, que quizás te estén viendo y que son revictimizadas cada vez que sus temas se tratan de forma poco seria o poco profesional, que es algo que yo intento hacer siempre. Bueno, te quiero agradecer estas palabras, es Chile, el poder va de la mano del dinero. Bueno, Archivo Criminal, Andrea Hartung, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está, ahí tenemos, Archivo Criminal, búsquelo, es un éxito ya en ventas, y si no quiere leer este tipo de historias, achacarse un poco, son historias reales, siga viendo CNN Chile y infórmese de la actualidad.